buenas estamos en Alan Wake remasterizador a ver qué tal está la remasterización de este bonito juego el misterio sin respuesta es el que perdura el que siempre acabamos recordando me llamo Alan Wake soy escritor siempre he tenido mucha imaginación pero este sueño me inquietó resultó salvaje, oscuro y extraño incluso para mis estándares así que sí comenzó con un sueño como en la típica pesadilla llegaba tarde intentaba alcanzar desesperadamente mi destino un faro por resumos apremiantes que no podía recordar conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar vi al autoestupista demasiado tarde estaba muerto estaba seguro de que no volví a la cárcel y que no volví a ver a Alice de pronto su cuerpo había desaparecido estaba conmocionado por el accidente apenas podía mantenerme de pudo mira a la luz gira la cámara uy este sí es pesadito sí, está bueno usa L para caminar creo que había un premio aquí el Silent Hill que no es Silent Hill el Alone in the Dark que no es Alone in the Dark tenía que ir al faro sabía que algún mortal te estaba esperando es que no me olvido los ojitos no me reconoces que no ha descrito no me reconoces crees que puedes crear cosas ¡Pero le pongo subtítulos porque hay cosas que no se escuchan! ¡Pero le pongo! ¡Pero le pongo subtítulos! 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 ¡Pero le pongo! ¡No! ¡No! Les dieron más descubidez. El pinche sonido está más... A ver, volumen de música. Efectos. Cálmate, Dios. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué puse? Volumen de música, volumen de efectos. ¿Ampliar tamaño, subtítulos? ¿Comentarios del video? No. De hecho, tengo algo importante que contaten. Dice así, porque él no sabía que más allá del lago que llamaba hogar, Se extiende profundo los coros del mar. Sus orlas bravillas y alapas serenas. Allí alce mis velas. Allí alce mis velas. ¿Me entiendes? No. 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 Conseguido. La oscuridad ya no lo protege, pero sigues dentro de él, controlándolo. No podemos salvarlo. Aún es una amenaza, aún es tu enemigo. Ahora toma la pistola. Ahora vas a morir. Bien. Lo has hecho bien. Recuerda lo que te enseñé. Eso es todo. Ahora voy a devolverte a tu sueño. En mi pesadilla, una terrible oscuridad invadía el mundo en té. El faro era el último refugio seguro en la tierra. Ganaste un tratfeo, sí, Leluz. Tú no existes. Ahora te mataré. Cerca, hola. ¿Estás muerto igual? ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí! ¡Puedo seguir así eternamente! ¡Puedo seguir así eternamente! ¡Ahí, cabrón! … ¡Ahí, cabrón! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuenta la leyenda que el autor dice que es el que Alan es Odín, nada más que no recuerda. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 se conoce bienvenida la disegna hola tal vez puedas ayudarme estoy buscando y sé que muchos se lo dicen todo el tiempo pero yo sí lo sé por supuesto señor wake solamente fue al baño volverá enseguida No lo puedo creer Tengo todos sus libros Me dieron la imagen en la librería Cuando lo quitaron del escaparate Y se guarda aquí Bueno, ok Bien por ti Aquí están los dioses No me jodas Coconut otra vez Es lamentable Y te dice rockero Increíble Siempre lo hace Se atasca Sí, hay que darle un buen golpe técnico A eso me refería Eso es Ahora sí Morí y estoy en el infierno No entre ahí, joven Podría hacerse daño en la oscuridad No quería esperar Quería encontrar a Stoke Tomar la llave y salir lo antes posible La mesera me daba dolor de cabeza Siempre me pasa con estos fans Hola Señor, ¿estó aquí? Carl no ha podido venir Desgraciadamente está enfermo Pero tengo la llave para usted Y las indicaciones para llegar al lago Espero que esté a gusto en mi cabaña Luego pasaré No quiero que le falte nada Y para conocer a su esposa Insisto Gracias Bueno Por el momento lo voy a dejar ahí Creo que ya son los Este es un lugar muy especial Muy inspirador ¿Cuánto llego? A ver 20 minutos Está bien ahí Me alegro de que esto se haya arreglado Esto lo voy a subir al canal de YouTube Este Obviamente desde el Twitch Este Como siempre les digo Si gustan apoyarme Lo pueden hacer en la parte de arriba En el botón de Paypal Con lo que gusten Quieren y puedan Se los agradece de mucho Abajo les dejo Lo que son Para los que quieran depositarme Ya sea en Noxo 7 7-11 Una farmacia Una tienda departamental Y También Este Si quieren apoyarme Lo pueden hacer Suscribiéndose al canal Compartiendo el canal En sus redes sociales Me ayuda mucho Compartiendo los directos Y viendo los directos De principio y fin Recuerden que la es muy importante También Este Tenemos un canal de Discord Ahí me pueden seguir Y Platicar de lo que quieran Y pues obviamente Estamos reactivando El canal de Twitch Porque ahí se ven mejores Los juegos Y pues ahí vamos a estar Subiendo una que otra cosita Ahorita me voy a descansar Porque la verdad Este Me fatigué mucho No sé por qué Pero me siento un poquito cansado Y voy a ver una serie Mientras Y Al ratito nos vemos Que estén bien